Aunque nosotros seguimos haciendo muchas cosas que no te agradan a ti, Señor, tú permaneces fiel para con nosotros. Tú permaneces fiel para con mi familia, tú permaneces fiel para con mis hijos. Tu misericordia y tu gracia es tan grande, oh Dios. Y en esta mañana hemos venido a reconocer esa gracia, hemos venido a reconocer esa misericordia que, como dice la palabra, se renueva cada mañana sobre nosotros. Y gracias, Señor, por el día de la salvación que nos diste. Gracias porque un día andábamos perdidos, andábamos sin el Señor, pero un día, dice la palabra, Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, pero yo les escogí a ustedes. Y en esta mañana te damos gracias porque nos escogiste, porque viste algo en nosotros que te dará la gloria, la alabanza y el honor. Así que este día, Señor, los que estamos ya aquí en la casa, vamos a adorarte, vamos a exaltarte, vamos a declarar que tú eres fiel, que tú eres misericordioso, que tú eres grande en este día domingo. Y los bendecimos, oramos por los que vienen en camino, para que los traigas, para que le quites cualquier otro inconveniente que quiera incomodar su venida a la casa de Dios. Pero que hoy juntos podamos reunirnos y poder exaltar y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bienvenido, Espíritu Santo, ven y glorifica en esta tarde el nombre de Jesús, a través de nuestro canto y nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Y todos decimos en este día, amén y amén al Señor. Le podemos dar un fuerte aplauso a Dios el día de hoy. Vamos, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie conmigo. Le vamos a alabar y vamos a exaltar el nombre del Señor en este día. Y a darle toda la gloria al Señor. Amén y amén. Vamos. Vamos alabar al Señor y vamos a ser los compañeros y danza, amén. Vamos a, ah, vamos un aplauso. Vamos, clav, 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 clav. Pon aceite. Pon aceite, pon aceite y moura en tu juego. Pon aceite, pon aceite y moura en tu corazón. Me da para viva hoy Con aceite de mi vida enseñó De tu cuerpo, de tu cuerpo De mi corazón Con aceite de mi vida enseñó Me da para viva hoy Y me gustaré Y me alejaré Y me ha vestido de lino El gozo de su salvación Me gustaré Y me gustaré Y me alejaré Combinado Combinado en tío al alcohol Caminaré cuando veré ¡Vamos! ¿Cuántos saben que la Palabra nos enseña? Hemos sido convidados a sentarnos a la mesa Con nuestro Padre Celestial Dice que Él está preparando moradas para nosotros Está preparando la casa Para que vayamos a cenar con Él No sé si ustedes están emocionados Por ese momento Pero yo no estoy De poder estar en la presencia del Señor Y poder decir Señor aquí estoy Y Él puede decir Ciego, fiel Y ese es mi mayor anhelo Poder estar en la presencia de Dios Así que No sé ustedes Pero ser invitado a las bodas del Cordero Es lo más maravilloso que puede pasar Así que cuando decimos Si me gozaré Y me alegraré Imagínense en ese momento tan hermoso En el cual van a estar Sentados a la mesa con Jesús Sentados a la mesa con nuestro Padre El cual nos ama tanto Que sin importar Yo soy Hijo por nosotros Amén Así que vamos a cantarlo con gozo Con alegría Porque hemos venido a alabar al Señor Él ha venido a glorificar su nombre No hemos venido a cumplir con un compromiso Él hemos venido a exaltar su nombre Vamos Y por hacer que en mi vida es Señor Cuide tu fuego en mi corazón Y por hacer que en mi vida es Señor Y no puedo vivir a una voz Y por hacer que en mi vida es Señor Tu fuego en mi corazón Y por hacer que en mi vida es Señor Y no puedo vivir a una voz Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de lino Pino el hueso de su salvación Y me pasaré Y me confiaré Y me alegraré Con mi alma ha vestido a las bodas A mí de pronto veré Vamos Dile que tienes al lado Hemos sido convidados a las bodas del Cordero Vamos Dile que tienes al lado Sonríe Hemos sido convidados a las bodas del Cordero Pero por qué no sonríes Cuando decimos sonríe Muestra tus dientes Vamos Sonríe Nuestro Dios es maravilloso A ver Hay algo que en mi corazón siempre ha estado Y es que Él es un Dios de milagros ¿Cuántas veces hemos esperado por un milagro? Y por más de que hemos esperado Hemos esperado Él nos lo ha dado ¿Verdad? En el tiempo perfecto En el tiempo correcto Él nos ha dado nuestro milagro Y vamos a decirlo porque no hay nada imposible para Él Vamos Y no hay nada imposible Para nuestro Dios No hay nada imposible Para nuestro Dios No hay nada imposible Para nuestro Dios No espero sus promesas y su fidelidad No hay nada imposible Para nuestro Dios No hay nada imposible Para nuestro Dios No hay nada imposible Para nuestro Dios No espero sus promesas y su fidelidad Su poder y conteribles, su gloria indescriptible es. Y no hay nada que no pueda hacer, voy a la boca y cantar su santo nombre. Su poder y conteribles, su gloria indescriptible es. Y no hay nada que no pueda hacer, voy a la boca y cantar su santo nombre. Vamos con las palmas y saltemos el nombre, que es sobre todo nombre. Mi Dios que es, mi Dios es un Dios de milagros cuando lo creen. Vamos con las palmas y saltemos el nombre, que es sobre todo nombre. Mi Dios que es, mi Dios es un Dios de milagros y es del mismo ayer, hoy y para siempre. Qué milagros, qué milagros, qué milagros, todo es posible. Qué milagros, qué milagros, qué milagros, todo es posible. Vamos adelante, que eres al lado. Yo creo en milagros, ¿crees tú? Vamos, dice la verdad que tienes al lado. Yo creo en milagros, ¿crees tú? Es importante creer, porque donde no, por donde hay incredulidad, no hay milagros. Estás clamando por un milagro, estás clamando por algo. Vamos, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, porque si no crees, no verás la gloria de Dios. Jesús nos dice, Jesús nos dice, al que cree, todo, 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 le es posible. Amén. 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 ¡Todo es posible! Siento en el espíritu que tenemos un pueblo gozoso esta mañana. ¡Vamos a creer! A ver, así que vamos a declarar que somos libres. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a hacerlo con todo nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Ok? No, no, no. ¿Somos libres o no somos libres? No, no, no. A ver, a este lado. ¿Somos libres? A ver, a este lado. ¿Somos libres? ¿Qué pasó ahí? ¿Somos libres? No, vamos, vamos. ¿Somos libres? Eso, vamos calentando. ¿Aquí somos libres? ¡Opa, esto no les ayudes! ¿Somos libres? Ok. Vamos, vamos, vamos. Aquí a este lado. ¿Somos libres? ¿Somos libres? No, no, no. Solo a este lado, solo a este lado. Vamos, si no usen micrófonos. ¿Somos libres? Ok, aquí a este lado. ¿Somos libres? No, pero vamos. Aquí a este lado. ¿Somos libres? Eso. Aquí a este lado. ¿Somos libres? No, no, no. Pero acordes. ¿Somos libres? No, 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 no. Miren, ese, 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 ¿cómo se llama ese? ¿Cómo es que se mide? ¿Cómo se llama eso? Bueno. El aparatico que mide dice que va ganando este lado. Y miren que no son muchos. A ver. ¿Somos libres? ¿Somos libres? ¿Somos libres? No, pero todos. ¿Somos libres? ¿Y a este lado? ¿Somos libres? ¿Somos libres? Ok. Mira que tiene al lado. Si no estás sonriendo, le pegas un pellizco. Porque estamos en la casa de Dios y tenemos que sonreír. Vamos. ¿Estás sonriendo? Vamos. ¿Vamos? ¡La, la, 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 la! Vamos a mover nuestro cuerpo para la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y cuando alabamos con nuestro cuerpo le damos la gloria a Él. Amén. Quiero aplaudir mis manos más que ayer. Y quiero cantar más fuerte que ayer. Oh, 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 oh. Y quiero cantar más alto que ayer. Y quiero cantar más fuerte que ayer. Freedom, 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 libre, 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 libre. Vamos a cantar la primera parte nuevamente. Quiero aplaudir mis manos más que ayer y quiero cantar más fuerte. ¡Vamos a cantar, vamos! Quiero saltar. Quiero cantar más alto que ayer y quiero gritar un poco más fuerte. ¡Vamos, grita más! ¡Viva, libre, libre! ¡Viva, libre, libre! ¡Viva, libre, libre! ¡Viva, libre, libre! ¡Ok! Yo no sé si tú estás entendiendo lo que estás cantando. ¡Oh, oh! Vieron algunos. ¡Oh, oh! Se bajó la pastora. No sé si tú estás entendiendo lo que estás cantando. Pero cuando decimos que somos libres, es porque somos libres de alma y de cuerpo. Nuestra alma es libre para servir al Señor y nuestro cuerpo es libre para adorarle. ¿Amén? Ok. Yo les he preguntado varias veces. ¿Alguno de ustedes tiene alguna cadena aquí pegada al piso? Mírense los pies, a ver. ¿Tiene una cadena ahí pegada al piso? A ver. ¿No, cierto que no? ¿Ves una cadena, sabes, como ponerlo en tus manos o en el piso? ¿No lo pienso? ¿Entonces por qué estamos así como que libres? ¿Alguna? ¿Están pegados al piso? ¡No! ¿Ok? A ver. Quiero que miren sus manitos. Hagan así sus manitos. Sus muñecas. ¿Están pegadas al cuerpo así? No. ¿O sea que las puedes levantar? ¿O sea que puedes levantar tus manitos? Sí, ¿verdad? Bien. ¿Estás libre físicamente? Claro que estás libre. Entonces, cuando aplaudimos, pues aplaudimos. ¡Da, da, da, da! Dice, quiero aplaudir. ¿Qué? Mis manos. Mis manos más que ayer. Si ayer aplaudiste así, ¿cómo aplaudes hoy? Y si así aplaudiste ayer, ¿cómo aplaudes hoy? Con fuerza. ¿Ok? ¿Cuántos van a hacer ejercicio al gym? ¿Ok? ¿Cuántos saltan? Porque uno va a hacer el gym, más que salta, ¿verdad? ¿Ok? Si ayer saltaste así, ¿cómo vas a saltar hoy? ¿Ok? Y si gritas, a ver, yo creo que, sobre todo los hombres, cuando ven un partido de fútbol, y ven que anotaron gol, ¿cómo gritan, pastor? Ok. Entonces, si gritamos más que ayer, ¿cómo gritaríamos hoy, pastor? Algo así. Así que los quiero animar a que sus cuerpos se suelten. Si ves que el de al lado está medio quiemico, dile, acuérdate que eres libre y puedes danzar a la hora del Señor, ¿ok? Así que vamos a hacerlo nuevamente. ¡Vamos! ¡A primera parte! ¡Vamos! ¡One, two, three! Quiero aplaudir mis manos más que ayer ¡Eh, la danza! Y quiero cantar más fuerte que ayer ¡Oh, oh, 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 oh! Y quiero saltar más alto que ayer Y quiero gritar un poco más que ayer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Quiero aplaudir! ¡Quiero aplaudir mis manos más que ayer! ¡Vamos! ¡Vamos! Y quiero cantar más fuerte que ayer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quiero girar! ¡Quiero girar más que ayer! ¡Quiero brindar! ¡Quiero brillar un poco más que ayer! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡La pasión! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué no saludes al que tienes al lado y le dices Ah, es que vamos a prepararnos para algo muy hermoso Pero díselo Y si es el esposo o la esposa o la esposa o el esposo Le puedes decir, uy mi amor, hoy estás muy guapo Y si es el esposo o la esposa le puedes decir Uy mi amor, tú estás hermosa hoy, vamos Gracias ¿Por qué no es la pena hacer esto? Son matrimonios Y es bonito decirse las cosas en momentos donde la presencia de Dios reina Amén Y vamos a hacer algo muy especial en esta hermosa tarde Y quiero invitarlos a todos que puedan tomar asiento La palabra de Dios dice que cuando un niño o una niña nace Debemos de presentarlos a Dios Y en esta mañana tenemos tres, esta tarde tenemos tres presentaciones Y antes de que nuestros espíritus entren en un momento de adoración para recibir la palabra En medio de este gozo en el cual tenemos que estamos todos sonriendo Vamos a presentar estos hermosos bebés a nuestro Dios Amén Los que son padres, que son madres, saben lo hermoso e importante que es tener a nuestros hijos encaminados en los caminos de nuestro Salvador No hay gozo más grande que un hijo o una hija Sigan por el camino de Dios Amén Y hoy queremos presentar a estas hermosas bebés Y queremos decirle a sus padres que por favor pasen al frente y las puedan traer ¿Cuántas personas aman los bebés? Prestados Que tenemos hijos grandes, ya sabemos Dice la palabra en Lucas 2.22 Dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros la iglesia cristiana no bautizar a los niños Porque para bautizarse necesita confesar sus pecados y creer en Jesús Pero si hacemos una cosa, los presentamos delante de Dios Y pedimos que al igual que María y Ana cuando presentó a Samuel, cierto que sí, delante del Señor El Espíritu de Dios les guíe, les proteja, les guarde Hasta que ellos puedan alcanzar la mayoría de edad para poder hacer su propia decisión De alcanzar esa salvación en el Señor Amén Y eso es lo que estamos haciendo este día Dice la Biblia en el libro de Marcos Capítulo 10 y versículo 13 al 16 Y le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a todos los que le presentaban Viéndolo Jesús se indignó y dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto, cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Y versículo 16, dice el Señor Jesús Y tomándolos en los brazos Poniendo las manos sobre ellos Dice la Biblia, los bendecían Ahí está escrito, ustedes lo pueden ver aquí ¿Qué dice ahí? Que los bendecían Así que lo que hacemos nosotros es Vamos a presentar a los niños, a las niñas El día de hoy Y vamos a pedirle al Señor que su gloria venga sobre ellas Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Toque sus corazones Y ustedes como padres Pues delante de la congregación que está aquí Cierto, se hacen ¿Cómo se dice? Se mandó la palabra Se hacen testigos O se dicen Toman la responsabilidad De guiar a sus niños Por el camino del Señor Enseñarles las buenas cosas La palabra de Dios Libre de Deuteronomio El libro de Proverbios 22 Dice 226 Dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará De él La responsabilidad de nosotros Como padres Es guiarlos por el camino del Señor Ay, es que no quiere Es que no quiere Es que necesita conocer la palabra del Señor Por eso Deuteronomio Dice el Señor En Deuteronomio 4, 9 Dice Por tanto, guárdate Y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides De las cosas que tus ojos han visto Ni se aparten de tu corazón Todos los de tu vida Antes bien Mira lo que dice aquí la palabra Enséñalas a tus hijos Y a los hijos De tus hijos Así que aun los abuelitos Tienen el derecho El deber de qué? De enseñar la palabra de Dios Amén Así que hoy vamos a hacer una presentación A estos tres bebés preciosas Antonella Antonella Santa María Tengo a Cristín Camila Corredor Tremendo apellido A Isabela Corredor Amén ¿Por qué no se pone de pie un momento conmigo? Por favor Recuerda una cosa El que bendice es Dios Amén Nosotros somos simplemente instrumentos Para que Dios traiga la bendición Amén Así que vamos a bendecir A las niñas Solamente que tengas el micrófono Y los niños me quieren Solo metemos a orar Isabela Aquí solamente vamos a orar ¿Ok? Madre Ponemos La vida de Isabela En tus manos de amor Esta preciosa mañana La presentamos delante de ti Señor Delante de tu presencia Para que en el nombre poderoso de Jesús Tu presencia Venga sobre ella Y la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sea sobre todos Sus caminos En ese crecimiento Sobre su salud Sobre sus pensamientos Sobre las influencias Que trae Diferentes áreas de su vida Pero que en el nombre de Jesús Hoy La bendición del Dios del Universo Venga sobre ella Para tener Señor Un crecimiento de bendición Declaramos sanidad Sobre cada miembro de su cuerpo Declaramos la sabiduría El discernimiento La ciencia y el arte La presencia del Dios vivo Sobre ella Señor Y sobre su madre Y su padre Señor El corazón Y el amor Para enseñarles La palabra del Señor Para poderle instruir Guiarles Y aún corregirles Pues la Biblia dice Que el padre que ama Corrige Así que en el nombre de Jesús Hoy bendecimos Esta preciosa bebé Para que tu Espíritu Santo Guíe sus caminos Sus pasos Y su vida Y su vida de aquí en adelante Hasta que ella Pueda tomar Señor La decisión De seguir a Jesucristo Y reconocerlo Como su Señor y Salvador La bendecimos hoy La bendecimos hoy Como iglesia de Jesucristo En el nombre de Jesús Amén Que el padre Bendecimos a Antonella La presentamos delante De ti Señor Somos instrumentos De bendición Simplemente La Biblia dice Vasos de barro Llenos de la excelencia De Dios Y hoy bien La bendecimos La presentamos delante De ti Dios Según la palabra Que está escrito Para declarar La bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Declarar salud Declarar bendición Sabiduría Discernimiento Ciencia Arte La presencia viva Del Espíritu Santo En cada área de su vida Para su crecimiento Para la fortaleza De cada músculo De cada órgano De su cuerpo Señor Declaramos La gloria del Señor Sobre ella Padre Para que ella Pueda crecer Bajo la dirección Del Espíritu Santo Y sobre su madre La dirección Y el amor Para dirigirla Instruirla En el camino Del Señor Así que hoy La presentamos Delante de ti La bendición Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Hoy Y para siempre Para que ella Señor En su edad Señor Pueda alcanzar La salvación Y la vida eterna A través del nombre De Jesús La bendecimos hoy En el nombre de Jesús Amén Y Amén Padre Padre Presentamos a Cristín Delante de tu presencia Gracias porque En medio de este momento Tú estás trayendo Una bendición Sobre ella Te pedimos Que tú Señor Vengas Con el poder Del Espíritu Santo Y la curas La bendigas La guíes Señor Le ministres En el camino Le guardes Le apartes De cualquier golpe Caída De cualquier accidente Señor Pero que la salud Siempre sea Vigorosa Y fuerte En ella Señor Yo te pido Que sea una mujer De bendición Que el Señor Le digas Dando sabiduría A sus padres Para dirigirla Instruirla Enseñarle El camino Del Señor Para que ella pueda Señor Tomar la decisión Más adelante De seguirte Con el corazón Y aceptarte Como Señor El Salvador La bendecimos hoy En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Quiero bendecirla A ustedes Como padres Amén El Señor Les dé la sabiduría Las herramientas El amor Y la pasión De sentarse A enseñar Es la palabra Del Señor Dios los trajo Con un propósito Yo les dé a ustedes Un propósito Que creo Con todo mi corazón Dios lo está Desarrollando En sus vidas Nosotros como iglesia Les bendecimos A ustedes Amén Porque no extiende Sus manos Sobre ellos En este momento Señor La Biblia dice El apóstol Pedro Dijo No tenemos Ni plata Ni oro Pero lo que Dios Ha puesto en nosotros Lo soltamos Sobre estas Presosas familias Señor yo te pido Señor yo te pido En el nombre De Jesús Que la bendición Del cielo Venga sobre ellos Que Señor Tú les sigas Ministrando Como padres Como directores De su casa Señor Que ales Ese corazón Para administrar Sus hijos Conforme a tu voluntad Enseñarles el camino Enseñarles la palabra Bendecimos sus finanzas Bendecimos sus planes Sus sueños Sus anhelos Y declaramos Que su venida A Canadá Es una venida Profética De generación Porque creemos En las generaciones La bendición De Dios Sobre ellos Sobre sus hijos Y sobre los que vienen Después de ellos Así que hoy Con las manos Extendidas sobre ellos Señor Bendecimos sus caminos Y declaramos Cielos abiertos En el nombre Precioso y poderoso De Cristo Jesús Y todos decimos Amén Y amén Démosle un fuerte aplauso A Jesús El día de hoy Vamos a darle un aplauso A Jesús fuerte Hoy Diciéndole gracias Señor Por la presentación De estos preciosos niños Amén Amén Mis hermanos Gracias 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 por obedecer La palabra del Señor Gracias Diego Excelente Así como está de pie Vamos a adorar al Señor Vamos a tomarnos un tiempo Para adorar al Señor Y darle las gracias Con cuanto Dios Ha sido bueno Amén Dios ha sido tan bueno Con nosotros Cada mañana es bueno Vamos a adorarlo Vamos a exaltarlo Cierra tus ojos Ahí donde estás Y porque no le da gracias Por tu familia Dale gracias por tus hijos Dale gracias por tu esposo Por tu esposa Dale gracias por tu trabajo Dale gracias aún Por la almohada que tienes Dale gracias a Dios Por el hogar que tienes Dale gracias a Dios Por los amigos Que te rodean Dale gracias a Dios Por la iglesia Porque puedes venir A adorar libremente Porque puedes venir A exaltar el nombre de Jesús Cuanto le damos gracias Por tenernos aquí en Canadá Amén Y decirle Señor Gracias porque ha sido bueno Vamos dale gracias a Él Vamos dale la gloria a Él En esta tarde Él merece la alabanza Y todo el honor En el nombre de Jesús Amén 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 A un Dios Hecho por imágenes Estamos adorando A un Dios Que creó el cielo Y la tierra Que creó tu vida Que creó tu familia Que te provee Que está derramando bendición Sobre tu vida constantemente Que aunque venga la tormenta Y vengan las pruebas Él siempre está allí Vamos dale la gloria Y la honra a Él Si quieres levantar tus manos Levanta tus manos Y puedas decir Señor te alabo Señor te bendigo Gracias Señor Por mostrarme La luz En medio de este túnel Gracias Señor Por mostrarme Que tú eres 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 el que me ama De verdad Que no me está señalando Si me caigo Es aquel Que a pesar de que me caiga En vez de señalarme Me ayuda a levantar Es aquel Que ve mi corazón Y ve mi mente Y a pesar de que Mis pensamientos No son de acuerdo A los de Él Él me anima A tratar de seguir Su camino A tratar de buscarle Vamos Él no te está obligando A nada Por eso te digo Si quieres levantar Tus manos Levántalas Porque Él no te obliga A nada Él no te obliga Él dice Toco la puerta Y si me abres Entraré Y cenaré Contigo Él no dice Tocaré la puerta Y si no me abres La rompo Y entro No Así que Él te está Haciendo esta invitación En esta mañana En esta tarde Si quieres adorarme Adórame Porque yo soy El que soy Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El nombre El nombre sobre todo Nombre El Rey de Reyes Y Señor Así te dice Jesús Vamos a exaltar Su nombre Vamos a decirle Con nuestro corazón Con nuestro corazón Dile no tengo No tengo nada No tengo nada No tengo nada Y nada Nada que te pese Solo un corazón Solo un corazón Que me hebrantado Una y otra vez Vamos díselo nuevamente Yo no tengo nada Vamos Yo no tengo nada Para ofrecer Nada que te pueda sorprender Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Solo un corazón Que me hebrantado Y que me hebrantado Una y otra vez Y no hay nada No hay nada Que me enamore Más Nada Nada que me abro Sione más Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Me inclino Me inclino Me inclino Me inclino Eternamente Eternamente Vamos díselo Dilo Dilo Impresionante Impresionante Dilo Dilo Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Vamos dile digno Dilo Dilo Porque él es digno Él es de recibir la gloria Vamos Él es digno Eternamente Eternamente Dilo Impresionante Impresionante Dilo Dilo Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Así como estás Empieza a decir con tus propias palabras Señor tú eres digno Señor así como dicen las letras de esta canción No tengo nada para ofrecerte Realmente no tengo nada Solo tengo para ofrecerte mi vida Mi corazón Mi familia Señor Lo más importante Para mí Porque los bienes van y vienen Porque las riquezas Vienen y se van Pero a ti mi Dios Te puedo dar mi corazón Te puedo dar mi vida Te puedo dar mi familia Porque en qué mejores manos Si no en las tuyas Vamos díselo Díselo En qué mejores manos Si no es en las tuyas Dios Toma el control Dios del cielo Aquí estoy Ofreciéndote mi vida Y diciéndote Señor Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a pesar de lo que dicen las personas a mi alrededor A pesar de que mi familia no me apoye A pesar de que mis amigos no quieran estar conmigo Señor yo me rindo a ti Porque Señor Tú dices en tu palabra Que tú nunca Nos abandonarás Que tú nunca Nos dejarás avergonzados Y confiamos en ti Así que dile Señor Yo confío en tu palabra Confío en tus promesas Confío en todo lo que has dicho de bendición para mi vida Confío que tienes el control Confío en mi vida Confío en mi familia Y confío en todas las decisiones Que debo de tomar Vamos dile digno Él es digno Eternamente 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 Digno Levanta tus manos Levanta tu corazón La Biblia dice que Él es digno de recibir toda la gloria Vamos a eso hemos venido el día de hoy A alabarle Levanta tu voz Abre tus labios Solo ante ti Come on Laman, that's why we are here today To glorify the name of the Lord And to declare that He is worthy He is worthy He is worthy Tú eres digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Digno 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 Solo Solo ante ti Yo me Digno Vamos la enfermedad tiene que escuchar esto La división El problema El desempleo Lo que estás viviendo Tienes que escuchar Que tú alabas el nombre del Señor Fue cuando tú le alabas, Dios te saca la edición. Vamos en este momento, levanta tu voz. Impresionante, niño. Solo ante ti yo me inclino. Sopla el Espíritu de la Ciela, tú eres digno. Sopla el Espíritu de la Ciela, tú eres digno. Y eternamente, Dios te saca la edición. Impresionante, niño. Solo ante ti yo me inclino. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús en esta tarde. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amor, que no saludas a alguien. Te invito a que salgas de tu silla y saluda. Ay, no, es que estoy aquí. No, levántate, ponte de pie. Vamos, sale de tu silla. Saluda a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a siete, a ocho. Y dile, te ves bien, te ves bien, te ves alegre. Vamos, saluda. ¿Por qué se quedaron ahí como frisados? La pastora dijo que tenía que moverse de un lado al otro. Vamos, ay, es que me da pena. No, 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 no. No, 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 salga de su silla y saluda a alguien. Vaya, ay, no, es que no conozco a nadie. No es mejor, mejor. ¿Y cómo te llamas? Ah, no, es mucho gusto. Bienvenido a la casa. Vamos, te animo a que te pongas de pie y saludes a alguien en este momento. Vamos, no se quedan ahí sentados. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Gloria al Señor. Amén. Damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Es un día de bendición hoy, domingo, estar en la casa. Es un privilegio. ¿Cuándo saben que es un privilegio estar en la casa de Dios? Amén. Uno dice, hay un dicho que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y creo que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia sin persecución, sin que... Hemos enviado mensajes de personas que están en otra nación. Y dice, pastor, oren por mí porque soy cristiano. Y si digo que soy cristiano, me pueden matar. Yo digo, wow, claro que sí, cierto, hemos orado por esa persona. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces creo que olvidamos que es un privilegio estar en la presencia del Señor. Jesús abrió el velo cuando le dice, amén. Y por medio de ese sacrificio podemos entrar, dice la Biblia, con acción de gracias y con alabanza. Por eso venimos a la casa del Señor. Por eso es un privilegio estar en su presencia. Y por eso le damos la gloria el día de hoy. Amén. Así que vamos a tomar nuestros tiempos y ofrendas en este día. Y vamos a darle toda la alabanza al Señor. El día miércoles estuvimos hablando de que cuando le damos, Dios dice la Biblia, Jesús dijo, el que cree en mí las cosas que yo hice hará y aún mayores. Y hay un poder para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo profético. Y ese poder se activa cuando tomamos una determinación de creer. Y yo le digo una cosa, cuando usted determina en su vida darle la gloria a Dios, Dios desata bendición. Porque cuando usted se toma el crédito, cuando la gente dice, no, es que es mi trabajo, es mi esfuerzo. Yo escucho que usted dice, estoy en Canadá porque es que yo me esforcé. Ahí, ahí no hay bendición. Pero cuando tú le das la gloria a Dios, entonces Dios desata bendición. Por eso dice la Biblia, porque todo es hecho por Él y para Él. Y cuando tú das tu día en mi ofrenda, estás dándole gloria a quien? Digo, mi gloria a Dios. Porque Él ha proveído en tu casa. Cuando te dan un trabajo, cuando compras una casa, cuando tengas la bendición de Dios, dale la gloria al Señor. Cuando tú le das la gloria a Dios, Dios desata bendición. Y estoy seguro que viene bendición para todos nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor que estamos tan agradecidos. ¿Cuántos tienen provisión aquí, en este lugar? Amén. ¿Todos tienen provisión? Amén. ¿Le ha faltado algo? Digo, amigo. ¿Alguien le ha faltado algo? Nada. Así que vamos a darle gracias al Señor el día de hoy. Señor, hoy te damos toda, toda. Dile, Señor, te damos toda la gloria por todo lo que estás haciendo en nuestras familias. Gracias por nuestros trabajos, por la provisión semanal que provees. Gracias por el trabajo de mi esposo, de mi esposa, por la salud que mantienes en nuestros cuerpos. Gracias, Señor, porque tenés a nuestros hijos en esta nación. Gracias porque nos da la oportunidad de crear una generación aquí, en este lugar. Y hoy, Señor, declaramos lo que es tu palabra, que tú abrirás las ventanas de los cielos y reprenderás al devorado por nosotros. Señor, declaramos bendición hasta que sobreabunde nuestras familias. Y no solamente sobre nosotros, sobre los que siguen después de nosotros, nuestros hijos, nietos y bisnietos. Declaramos que ellos también verán la bondad de nuestro Dios. Señor, en este momento oramos para que tú recibas nuestro Dios en mi ofrenda. Señor, recíbelo con gratitud, con alabanza, con honra. Señor, la Biblia dice que aquí lo reciben los hombres, pero en el cielo lo recibes tú, Señor. Señor, y hoy te damos la gloria por todo lo que haces y harás por nosotros. Así que hoy traemos, diemos al alfolí, ofrendas al altar, declarando que tú eres nuestro Dios y que, Señor, tú eres nuestro pastor. Y nada, nada nos faltará. Bendícenos el resto de la semana, Señor. Y este final de mes de julio, que sea semana bendición tras bendición. Y de gloria en gloria en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén al Señor. Así que puedes venir aquí al frente. Tómate un momento para darle la gloria al Señor aquí. Ven aquí al frente y darle la gloria a Él en este momento. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. 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 Mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Ok, excelente. Bueno, voy a pintar a Samantha. Samantha, ven. Samantha, el día de ayer. Ayer, Samantha. Ayer Samantha estuvo de cumpleaños. Y 13, ¿qué pasó? No, no me dejé. Un momentito. No me dejé solo ahí, eso. Gracias. Un minutito. Sí, suena, no creo, no quiero brillitos de fondo. Pero Samantha, yo recuerdo cuando era así de chiquita. ¿Sí te acuerdas? Ok, yo sí me acuerdo. Pero ayer cumplió 13 años. 13 años. Yo le dije en el carro, ya no está mi baby. Yo siempre seguiré haciendo mi baby. Pero yo quiero, yo quiero el día de hoy que podamos ponernos de pie en un momento. Aquí hacemos ejercicios. Lo bueno aquí, aquí lo que usted se come ayer, lo baja el domingo. Bailando, danzando, para arriba, para abajo. El pastor dice. Pero vamos a bendecir su vida. Ella es un instrumento tremendo de Dios. Con una voz profética, siempre lo hemos declarado. El Señor se lo declaró a ella. Y queremos bendecirlo como iglesia, amén. Que en este nuevo año, Señor, te conceda los deseos de tu corazón. Que te guíe el Espíritu Santo. Que sigas cumpliendo el propósito de Dios en cada área. Y que tus papis te sigan amando mucho más. Estoy hablando aquí como el pastor, no como el papá, ¿ok? ¿Ok? Ok. Vamos a bendecir a Samantha un minuto nomás. ¿Por qué no tienes su mano hacia ella en este momento? Gracias, Señor, por la vida de Samantha. Gracias, Señor, porque tú la has llamado a ser parte de los ministros de tu palabra. A través del alabanza y de la adoración. Y te pedimos en este momento, Señor, que tú bendigas este nuevo año que comienza para ella. Año 13. Gracias, porque has sido fiel todos estos años. Y te pido que tú le sigas dirigiendo, le sigas guiando. Señor, la sigas apartando de todo mal. Que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Pero que la verdad de tu palabra y la verdad de tu espíritu, Señor, la sigan encaminando, Señor, en ese lanzamiento profético que tienes para ella dentro del propósito de Dios. Para que muchas personas puedan ser bendecidas a través de su talento. Te damos gracias por ella. Te pido que sigas desatando la bendición, el deseo de su corazón. Hoy como iglesia en Cristo Jesús la bendecimos. Damos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Y amén al Señor. Amén, 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 amén. Amén. Sé que esta semana que pasó hay alguien aquí que también cumplió años. ¿Quién? Yo sé que alguien que cumplió años esta semana que pasó. Y creo que no me está mirando. ¿Quién es? Y sé que alguien cumple años el martes, ¿verdad? Sí, cumple años el martes. Alguien también muy cercano a nosotros, mi cumpleaños es el martes. Se me está escondiendo por allá. Así que queremos también invitarla a que por favor... ¿También? ¿13? ¿Quién más? ¡Ay, sí! El 24. ¿Quién? Y hay alguien más que cumple también el lunes. No, pero el Ponguena no nos va a alcanzar. Ah, no, el miércoles. ¿Cómo es que es? 26. El 26. ¿Quién es 26? El Ponguena va a alcanzar. Hay alguien que también está cumpliendo el 26. Y ella sí está cumpliendo 13. No, mentira. Nati. Nati, ¿la cumple 13? No, no, cumple 13. 12, 11, 10. Nati, estás de cumpleaños. Y ya de una vez, de una vez. ¿Hay alguien que me falte que cumplió años esta semana que pasó o va a cumplir la que viene? De una vez aquí hacemos el... ¡Ay, de verdad! Oh, mira, yo sí las veía muy parecidas, pero wow, yo pensé que eran amigas. Ven para acá. Wow, qué sorpresa que estés aquí en Canadá. Ah, la mamá de María Fernanda. ¡Sana! Pensamos que era la hermana de esos temas. Pensé que no era una hermana. Ay, qué les voy a venir. Ah, bueno. Ok, ¿alguien más? Uy, esto como que son puros verdes. En julio como que todo el mundo nació. Nadie más. ¿Por qué en julio? ¿Alguien más? No, en julio no. Sí, para acabar, ¿no? Sí, para acá en julio, sí. ¿Alguien más que haya cumplido y no hemos orado por ustedes o no lo hemos cantado a happy verde? No. Claro que ya le cantamos a happy verde, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no puede llevarse doble gremlán. No, porque ¿qué sabes qué pasa? Que es que viene acá y queda como bendito entre las mujeres, así como que la... Sí, no, no, dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así. Sí, vamos a orar. ¿Por qué no nos colocamos otra vez de pie? Ay, pastor, otra vez. No, 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 eso es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No, 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 no. Es que ¿saben qué pasa? Que es que esas sillas tienen un imán, un magnet, que los como que... Las hace sentar. Son muy cómodas. Gracias a Dios. Qué bendición. Vamos a extender nuestras manos y vamos a orar por ellos. Ellas. Ellas, perdón, sí, ellas. Ellas. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecir sus vidas, Susana, ¿verdad? Ok. Vamos a bendecirlas a cada una de ellas. Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, bueno, por permitirles pasar a estas preciosas mujeres que están aquí al frente. Gracias, Señor. Otro año más de vida, Señor. Gracias, Señor. Señor, te pedimos individualmente por ellas, Señor. Te pedimos por Susana, por Natalia, por Jennifer, por Diana, Señor. Cúbrelas con tu sangre preciosa. Llénalas aún más de tu Espíritu Santo. Guíalas, Señor, por el camino que tú quieres. Ayúdales a cumplir sus sueños, Señor amado. Ayúdales, Señor mío, a que todas las peticiones de su corazón sean cumplidas. Y te pedimos, Dios del cielo, que tú las bendigas aún más en su salud, en su escuela, si están estudiando, en su trabajo, si están trabajando, en su familia, mi Dios. Bueno, bendíceles, dales provisión que sobre y abunde, mi Dios amado. Y sobre todo, mi Señor, que el amor y la paz tuya esté siempre en ellas, en sus familias y en sus vidas. Te damos la gloria y la honra por ellas. Y te pedimos, Señor, tú seas poniendo ángeles a acampar alrededor de cada una de ellas y seas derramando aún más y más de tu poder en el nombre de Jesús y a través de tu santo y hermoso Espíritu. Hemos orado. Amén y Amén. Ok, ahora vamos a cantarles Happy Verde. ¿Qué dice? ¿Vamos? Bueno, nos toca a capela, ¿ok? ¿Listo? A la una, no, ahí le toca al pastor. No, él es el que le entona a Happy Verde. No, pastor, dale. Ok, démosle Happy Verde. A la una, a las dos y a las tres. Chao. Happy Verde to you. Happy Verde, happy Verde, happy Verde, happy Verde, happy Verde, happy Verde to you. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya pueden pasar a sus asientos, allá están clamando por una de las que están aquí al frente. Amén. Vamos a dejar a los niños salir a la escuela dominical ahora. Así que, deja ir a los niños, por favor. Lo voy a pedir es que los papitos firmen la salida de los niños, para que ellos firmen la entrada de la escuela dominical. A medida que vamos creciendo y la iglesia va creciendo, le voy a animar que el papito que lleve al niño firme, por favor, el papel de que dice que el niño entró a la escuela dominical. Así que, por favor, me puede prender la luz allí, please, gracias, para poder iniciar. Así que, vamos a ver que los demás niños ya están aquí, ¿cierto que sí? Excelente. ¿Cuántas veces se han puesto de pie ustedes hoy? Ya perdieron la cuenta, dice. Dice, no me acuerdo, pastor, pero ya me duelen las piernas tan dormidas. ¿Se puede poner una vez más de pie? ¿Una vez más? ¿Sí? Sí, una vez, una vez más. Bueno, eso es, no, actually, una vez más. Esta es la penúltima. ¿Cuál es la que antes de la última? La penúltima. Ok, entonces la penúltima, está la penúltima. Vamos a, ¿por qué nos ponemos de pie? Porque Jesús dijo algo, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Juan 14, 26 dice, ¿se lo puede leer antes de iniciar? Porque quiero que usted sepa algo. Juan 14, 26 dice lo siguiente, más el Espíritu, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién es el que enseña todas las cosas? Digo, amigo, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe todas las cosas hoy, amén. ¿Podemos orar juntos? Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret seas tú hablándonos a nuestro corazón y que nos enseñes la palabra. Jesús dijo que tú nos enseñarías todas las cosas y pedimos que en esta tarde el Espíritu Santo venga en este lugar, Señor, y hables a mi corazón y a mi entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor. La recibo con mansedumbre, con alegría y con gozo y declaro que estás en medio nuestro y que damos hoy toda la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Espíritu Santo el día de hoy. Vamos a darle un aplauso a Él. Amén y amén. Amén, bueno, puede tomar asiento. Ahora sí, ay, pastor, gracias, porque ya no damos más. ¿Trañeron Biblia? ¿Sí trajeron Biblia? ¿No trajeron Biblia? Ay, ay, ay. Todo ese silencio, ese silencio significa algo, ¿no trajeron Biblia? Pero está bien, ahí estamos, estamos en los versos. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 15. Por favor, Juan, capítulo 15. Quiero que, quiero que pueda usted entender algo que usted está en el lugar ganador. Digo, amigo, el lugar ganador. Yo creo que a todos nos encanta esa palabra, ganar, recibir más de Dios. Y Dios está hablando hoy a la iglesia de que estamos en el lugar ganador. Y quiero hablar de esta palabra que está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Vamos a tener una excelente lectura bíblica del 1 al 7 en esta tarde. Bienvenidos todos los que están ahí conectados en línea. Gracias por estar conectados, preparados para escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera. Por favor, Juan, 15, 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, ¿qué? Y mi padre, el labrador. ¿Sí lo tiene ahí en su Biblia o no lo tiene en su Biblia? ¿Sí? Yo se lo estoy leyendo, entonces. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 5 dice al final, porque separados de mí nada podéis hacer. Voy a leer esa parte una vez más. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice ahí? Pedid todo. Pero estamos ustedes en el verso 7, por favor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Voy a leer una vez más el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada, di conmigo nada, vamos di conmigo nada, podéis hacer. Y creo que muchas veces tenemos que recordar esta palabra. Ahora, porque Jesús habla de que Él es la vid y nosotros somos que los pámpanos. Nosotros somos los que dependemos de Dios. Y yo quiero que usted entienda algo en esta tarde de que nosotros estamos en el lugar correcto. Dígame, en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la presencia de Dios. Jesús fue claro y dijo, y me gusta porque tengo que, muchas veces tengo que recordármelo a mí mismo, cuando tengo que decir, Señor, es que apartado de Ti, nada podemos hacer. Si usted sigue leyendo el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 6, dice la Biblia que muchos discípulos retrocedieron. Mucha gente abandonó a Jesús en el camino. Y los discípulos pues quedaron como medio tristes y el Señor se voltea a los discípulos y le dice, y ustedes también se quieren ir. Y ahí es donde aparece la respuesta del apóstol Pedro diciendo, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente de qué? Solamente Tú tienes palabra de vida eterna. De alguna manera, el apóstol Pedro recibió la revelación de que apartado de Dios, apartado de Jesús, nada podía hacer. Y lo podemos ver cuando Jesús muere, Pedro decide regresar nuevamente a la pesca. Y dice la Biblia que fueron a pescar toda la noche y no pescaron nada. El otro día Jesús le dice, manden la red. Y Pedro entiende que es el Señor. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros en nuestra naturaleza humana queremos hacer buenos planes. ¿Cuántos tienen buenos planes aquí? ¿Amén? ¿Tienen buenas ideas? ¿Amén? ¿Tienen ideas o no? ¿Tienen sueños? Ok, nadie tiene sueños. Voy a hablar por sueños para ustedes. Ay, no, una generación sin sueños. La Biblia dice, sin visión el pueblo perece. Y usted tiene que tener una visión, tiene que tener un propósito y un plan. Y sabes una cosa, la Biblia declara que apartado de Jesús, nada, de conmigo nada. Podemos hacer. En el libro de Juan, Juan capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Todas las cosas, van a estar ahí, por favor, estés ahí. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, ¿qué dice ahí? Nada, di conmigo, nada. Yo necesito, necesito español aquí. No, no. Eso, ¿qué? Necesito, necesito que estemos español y luego sí el inglés, ¿ok? Dice, todas las cosas, claro conmigo por favor. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho. ¿Qué dice ahí? Fue hecho. Juan declara que sin Jesús, nada de lo que está hecho, pudo haber sido. Y yo quiero que usted entienda algo porque el enemigo trabaja en la vida del cristiano tratándolo de pensar o de creer que lo que tiene no es suficiente. Que lo que tiene en su corazón no le alcanza para ser alegre, para estar contento. Y muchas veces el cristiano piensa que lo que tiene en su casa no es suficiente. Necesito un mejor televisor. Inclusive el enemigo muchas veces dice, ay mira, tu esposa no está muy bonita, pero la otra sí. Ay mira, esto sí. Y tratan de engañar de la misma forma que hizo con Adán y con Eva. Porque se acerca a Eva y le dice con que Dios dijo que no pueden comer del árbol. Y ella le dice, no, es que no podemos comer ni tocarlo. Y le dice, pero, y Satanás le dice, pero es que si tú comes, serás como Dios. Y saben una cosa, ellos se me han olvidado algo. Que la Biblia dice que Dios los hizo a su imagen y semejanza. Eran como Dios. Pero desafortunadamente olvidaron que pegados a Dios tenían toda la provisión. Y si, mientras Adán y Eva andaran en obediencia al Señor, andaran haciendo lo que Dios les había dado, Dios iba a proveer todo lo que necesitaban. Pero en el momento en que empezaron a mirar por la ventana, en el momento en que empezaron a mirar fuera, empezaron a desear cosas y se olvidaron que con Dios todo lo tenían. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4.13, algo que todos sabemos y muchas veces lo hemos declarado. Dice Filipenses 4.13, todo lo puedo. Que dice ahí, vamos a léalo por favor. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué qué? Que me fortalece, en Cristo. Y si usted busca la palabra en Cristo, al igual que dice, todos los que son en Cristo, todos los que son en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Cuando está hablando en Cristo, la palabra griega está hablando como una hoja dentro de un libro. Eso es lo que significa estar en Cristo. Y el apóstol Pablo entendía que la fortaleza, que la habilidad y que todo lo que él podía desarrollar, estaba en Cristo, di conmigo, en Cristo Jesús. Y yo quiero que la antiglesia pueda hoy entender que estamos en el lugar correcto. Que no necesitamos buscar nada más fuera del Evangelio, porque lo que tenemos dentro de la presencia de Dios es más que suficiente. En el libro de Mateo, capítulo 19 y versículo 26, el Señor declaró una palabra. Y todos tenemos que entender eso. Dice, para los hombres esto es imposible. ¿Más para quién? ¿Más para quién? Dios, que dice ahí, todo es, digo amigo, todo. Vamos, digo amigo, todo es posible. Realmente estamos con un Dios que todo lo puede hacer. Pero muchas veces queremos tomar nosotros las riendas de nuestras decisiones, queremos tomar las riendas de nuestros hijos sin realmente preguntar al Espíritu de Dios qué debemos hacer. Cuando realmente con Él tenemos la victoria. Cuando realmente pegados a Jesús todo lo podemos hacer, vamos a tener mucho fruto, pero apartado de Él, como dice la Biblia, nada, ¿qué? Nada podéis hacer. Y el plan del enemigo, como lo dije hace ocho días, es robar el corazón del pueblo de Dios. Es decirle, lo que tú tienes no es suficiente. Mira, Dios te dio un trabajo y yo recuerdo cuando Dios me dio mi trabajo años atrás y me pagaban bien y mi jefe me aumentó dos dólares porque la gracia de Dios era tan buena conmigo. Pero yo no era agradecido con Dios y simplemente que miraba afuera. Ay, no, pero es que este trabajo está mejor y este trabajo está mejor y aquí yo puedo ganar mucho más. Pero olvidaba que realmente era lo que Dios tenía para mí la bendición. Porque Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Pero el plan del enemigo es muy claro. Juan 10.10 dice, vino a matar, a robar y a qué? A destruir. Y lo primero que hace el enemigo es sacarte de la presencia de Dios. Por eso te consume la internet, por eso te consume las actividades diarias y olvidas la palabra y olvidas la oración y olvidas la consagración a Dios. Y entonces el enemigo empieza a robar tu corazón y a robarte lo que Dios ya te ha concedido y lo que Dios ya tiene para ti. Porque apartado de él, como dijo la palabra, nada podemos hacer. Y el enemigo sabe la palabra del Señor. Mucha gente está más angustiada porque, yo recuerdo, leí un artículo y decía, decía, ¿qué sería de nuestra vida sin Google? Y yo estaba leyendo y había varios comentarios. La gente se, ¿qué haremos sin internet? Eso es un peligro, ya estar sin internet. La gente vive estresada, necesito internet, necesito ya, hoy McDonald's, todo el mundo quiere coger porque la gente tiene un temor de perder lo que le gusta. Pero la gente no entiende que no es lo que está afuera, lo que necesitamos, pero es lo que está aquí adentro. La presencia, dígame la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa? En el libro de Jeremías, capítulo 32 y versículo 27. Dios dice lo siguiente, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil. ¿Para quién? Para mí. Dios es el todopoderoso. ¿Cuántos saben eso? Y por eso tenemos que entender que cuando la gente dice, ¿qué es Dios? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y me gusta mucho la historia de Eno, porque la Biblia dice que Eno caminó con Dios. Y yo no sé si tú entiendes, pero Amos 3.3 dice, caminarando juntos, a menos que estén de acuerdo. Y para caminar con Dios, para caminar en el propósito de Dios, es estar de acuerdo, estar caminando juntos. ¿Y sabes una cosa? Esa es la unidad que Dios nos está llamando a tener dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Desafortunadamente, muchas veces estamos en la iglesia, estamos en el Evangelio, estamos en la palabra del Señor, y no alcanzamos a entender que lo tenemos todo. Tenemos todo lo que nuestra familia necesita. Tenemos todo lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestra mente necesita. Pero muchas veces nuestra carne quiere estar mirando allá afuera. Y Israel lo aprendió en la forma difícil. Porque Dios le proveyó todo a Israel por el desierto. Israel, mira, ponte a pensar esto. Israel salió de Egipto después de 400 años de esclavitud. Una nación de más de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Más o menos, teólogos dicen que era una nación de 3 millones a 4 millones de habitantes. Cuando salieron de Egipto, salen al desierto. Dios les provee el maná. Imagínate, alimento para 4 millones de personas. Ponle 2 millones de personas. Imagínate cuánta agua tuvo que sacar Dios diariamente para 2 millones de personas. Si tú tomas un litro de agua. ¿Alguien aquí toma agua? ¿Cierto que sí? Pero en el desierto usted debe tomar agua como que, ¿cierto que sí? Pero ponle un litro de agua. Cada persona toma un litro. Sin contar los animales. ¿Cuántos litros de agua tenía que soltar Dios diariamente? 2 millones de litros de agua. Tú no te puedes pensar los números. Pero cuando tú te puedes pensar 2 millones de litros de agua diarios. diarios por 40 años, eso simplemente es la manifestación de un Dios todopoderoso. Pero Israel no solamente lo vio, pero ¿sabes qué pasa? Deseaba volver. La Biblia dice que Israel volteaba a mirar y decía, ¡Ay, las algarrobas de Egipto! ¡Ay, las cebollitas de allá! ¡Ay, y Dios! ¿Sabes una cosa? Se enoja. Y mira lo que dice a través de Isaías, capítulo 30. Dice en versículo 1, dice, ¡Ay de los hijos! Léelo conmigo, por favor, allí en Isaías. ¡Ay de los hijos! ¿Qué dice ahí? Vamos a léalo conmigo. Que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Qué dice ahí? Añadiendo pecado a pecado. Versículo 2, Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sabes una cosa? Dios les decía, ¡Yo soy suficiente para ustedes! ¡Yo soy su proveedor! Por eso Él se manifiesta como el gran yo soy. Yo soy su proveedor, yo soy su sanador, yo soy el que los guía, yo soy el que los bendice. Mira la nube de día, la columna, la nube de día, el fuego de noche. Dios era todo para Israel, pero Israel siempre miró fuera y no era suficiente Dios. ¿Y sabes una cosa? Jesús está diciendo a través de esta palabra, ¡Yo soy suficiente para ustedes! ¡Yo soy la vid! ¿Y ustedes son los qué? ¡Los pámpanos! Conmigo ustedes van a llevar mucho fruto, pero apartados de mí. ¿Qué dijo Jesús? Nada, digo amigo, nada podrán hacer. ¡Ay, pastor! Pero es que hay gente que le va mejor cuando se aparta del Señor. ¿Sabes una cosa? Israel lo aprendió a las malas. Israel estuvo muchos años en bendición y apartados de Dios. Yo recuerdo cuando aparece Oseas. ¿Sabes qué le dicen en Oseas? Le dice Oseas, pero ¿para qué buscar de Dios si todo lo que tenemos, mira cómo nos ha prosperado la tierra, mira lo que tenemos? ¿Y sabes una cosa? Israel en un día, en una noche, perdió todo lo que trabajó en su vida. ¿Sabes una cosa? Es claro lo que está haciendo el enemigo, matar, robar y qué? Y destruir. Pero la iglesia tiene que entender que Jesús es suficiente para mí. Jesús es suficiente para mi casa, para mi familia. Mira, el esposo tiene que decir mi esposa es suficiente para mí, no tengo que estar buscando en otro lado. ¿Cierto que sí? El dinero que usted tiene en su casa, ay no, es que si trabajo más, es que si hago un overtime, es que si, no, digo amigo, es suficiente lo que Dios provee en mi casa. Porque es que apartado de Jesús, digo amigo, nada, vamos digo amigo, nada puedo hacer. Jeremías 17, 5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, vamos a leerlo conmigo por favor, y su corazón, ¿qué dice ahí? ¿Sé qué? Se aparta de quién? De Dios. ¿Sabes una cosa? Yo le digo a la gente, la gente me dice, es que no es necesario venir a la iglesia, no es necesario venir a orar. Yo le digo una cosa, venga a la iglesia a orar una hora, los martes y los jueves. No, pero es que yo no necesito a la iglesia para orar. Ok, es verdad, uno no necesita ir a la iglesia para orar. Uno puede orar en su casa. Pero yo sí entiendo algo, si yo no vengo a la iglesia y oro por una hora, yo no lo hago en mi casa. ¿Cuántas personas han comprado máquinas de ejercicio para ponerlas en su basement y no ir al gimnasio y nunca las utiliza? O sea, si no va al gimnasio, realmente no hace ejercicio. Es la verdad. Si usted realmente no viene a la iglesia a orar por una hora, en su casa no lo va a hacer. Porque es verdad. No, no, pastor, es que yo en mi casa adoro. Sí, pero si no viene a la iglesia y adora por los 45 minutos, en su casa no va a adorar 45 minutos. Usted tiene que entender una cosa, que el enemigo está intentando sacarnos de la presencia del Señor. Porque dice la Biblia, apartado de él nada, podéis decir, apartado no, ok, excelente, vamos a hacer esto. Y lo otro. Y dice la Biblia aquí, que maldito es el hombre, que confía en el hombre, que pone su carne por su brazo, y que su corazón se aparta de, ¿quién dice ahí? De Dios. Cuando la gente se aparta del Señor para estar mirando fuera, recibe maldición. Miren la vida de David. David es el rey llamado, ungido por Dios. Ahora es el rey de Israel. Dios le había dado victoria. Dios le había dado reinos. Y David, dice la Biblia, se quedó en su casa, ahí viendo Netflix, ese día no fue para la guerra, y ahí por la ventana, vio a quién, a Bethsabé. Y dice la Biblia, y codició a Bethsabé. David tenía todo lo que necesitaba. David tenía reino, tenía su esposa, tenía riquezas, tenía un ejército, pero deseó lo que estaba fuera de la presencia de Dios. Y sabes una cosa, muchas veces, hay Bethsabés en nuestra vida, que lo único que quieren es sacarnos de la alegría y del gozo y de la plenitud que Cristo ya tiene para nosotros. Yo quiero que mires rápidamente lo que dice en Isaías 63.10, porque dice la Biblia lo siguiente, más ellos fueron rebeldes. ¿Qué dice ahí? Hicieron enojar al pastor. ¿Sí dice el pastor? ¿A quién hicieron enojar los hermanos de la iglesia? Ah, es que si no, hoy el pastor se molesta. Ah, es que si no, si no leo la Biblia. No, es que esto no tiene que ver nada con el pastor. Dice la palabra, es que hicieron enojar a quién? A su santo espíritu, por lo cual se les volvió, ¿qué dice ahí? Enemigo, y él mismo peleó con ellos. Dí conmigo, mi Jesús es suficiente para mí. Mira, si tú, yo te voy a decir una cosa, si tú tomas todas las religiones del mundo y las analizas, y te vas a dar cuenta que en cada religión hay un fundador, y si tú pudieras quitar al fundador de la religión musulmana, del fundador de la nueva era, al fundador de cada religión, nada pasaría, todo seguiría igual. Pero si tú quitas a Cristo, si tú quitas a Jesús de la fundación de la iglesia, tú quitas todo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque por medio de él y para él fueron creadas, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas. Si usted quiere entender, yo quiero que entendamos una cosa, iglesia, en este día, y es de que Jesús es suficiente para nosotros. No tenemos que estar mirando fuera en otro lugar, no tenemos que estar mirando lo que hay, es que lo que tiene aquel, es que lo que tiene aquel, es que lo que tiene lo otro, pero poder decir, Señor, lo que tú me has dado, lo que tú, lo que soy yo en tu presencia, eso es más que suficiente para poder, ¿qué? Para poder vivir en el propósito de Dios. Y cuando tú entiendes que lo que Dios te ha entregado, la esposa que te ha entregado, el esposo que te ha entregado, los hijos que te han entregado, el trabajo que Dios te ha entregado, la salud que te ha entregado, es suficiente para ti, y que junto a Jesús vas a prosperar, entonces eres bendecido. Pero muchos de nosotros, muchas veces, miramos, somos como Israel. Dios nos ha bendecido, pero empezamos a mirar lo otro, y empezamos a caminar en nuestra propia prudencia, y cuando dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo, entonces caemos en un peligro tan tangente de caer en la desobediencia y caer en, ¿sabes una cosa? En lastimar nuestra casa y nuestra familia y aún la generación entera. Pero Dios nos está diciendo en este día que con Él es más que suficiente. En el libro de Lucas, quiero mirar rápidamente, 1.37, dice lo siguiente, porque no, Lucas, por favor, 1.37, porque nada hay, ¿qué dice ahí? ¿Me puedes colocar Lucas, por favor, Lucas? ¿Qué dice ahí? Por favor, léalo conmigo, necesito que usted lea la palabra, por favor. ¿Qué dice ahí? Porque nada hay imposible, ¿para quién? ¿Para quiénes? En Dios tenemos todo lo que usted necesita. El enemigo solamente quiere sacarlo, y creo que esto va conectado con lo que hablamos hace ocho días, cuando el Espíritu, y hablamos de un Espíritu Absalónico, que está robando el corazón de la gente, por eso dice la Biblia, Jesús, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. O sea, realmente, ya no nos interesa, sí, un día estaba manejando, usted lo estaba haciendo, y vi una persona, vi una persona andando con una cane, ¿sabe qué es una cane? Una, ¿cómo se dice en español? Una cane, un bastón, eso, gracias. Estaba, tan gringo el pastor, y yo iba caminando, y ¿sabes una cosa? Cuando yo vi a esa persona, el Espíritu Santo habló a mi corazón, y me dijo, mucha gente me tiene como un bastón, como una cane, como el que le ayuda a salir adelante, como el que le ayuda a restaurar el matrimonio, como el que le ayuda al trabajo, pero realmente Él no es un bastón, Él no es una ayuda, Él no solamente es una ayuda, Él es todo en nuestra vida, Él es todo nuestro ser, en Él somos, ¿qué? Bendecidos. ¿Cómo lo sabe el pastor? Mira lo que dice en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Quiero que mires esto, porque ya lo, digo amigo, ya lo tengo todo. Vamos, digo amigo, ya lo tengo todo. Hello, dice que, bendito sea el Dios, y Padre, ¿de quién? Pero, que nos bendijo con toda, digo amigo, toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Cómo así pastor? Es que Dios ya te bendijo. ¿Tú sabías eso? Sabías que Dios ya lo bendijo a usted, antes de que usted fuera llamado por Dios, ya Dios había predeterminado su bendición, ya Dios había determinado su camino, pero muchas veces olvidamos que ya somos bendecidos en Él. Y hoy tenemos que entender, y hoy el llamado de Dios es a entender que en Él somos bendecidos, pero apartado de Él, ¿qué dice la Biblia? Digo amigo, nada, vamos, digo amigo, nada podemos hacer. En Juan, en 1 Corintios 15, 57, dice, más las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo Jesús. Cuando yo entiendo que lo que yo tengo, ya es más que suficiente, cuando yo sé que en Él, ya está mi bendición, entonces puedo vivir una vida en plenitud. Pero muchas veces venimos a Cristo Jesús, vivimos una vida en Cristo Jesús, y ¿sabes una cosa? No tenemos contentamiento. Ay, yo estoy en Cristo Jesús, pero no tengo paz. Estoy en Cristo Jesús, pero no tengo gozo. Estoy en Cristo Jesús, pero ando cargado. Estoy en Cristo Jesús, pero me salen las cosas mal. ¿Sabes una cosa? Porque no has entendido, que lo que es Cristo, es todo en tu vida. Y cuando tú entiendes esa realidad, cuando tú entiendes la verdad, de quién es Cristo en ti, porque dice la Biblia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra. Entonces, no tenemos que estar buscando otra religión, no tenemos que estar buscando la pastilla para el dolor de cabeza, no tengo que estar buscando el otro trabajo para ganarme una extra plata, no tengo que estar mirando televisión para olvidarme de los problemas, pero ¿sabes una cosa? Entiendo que en Él, todo lo tengo, y que la bendición de Dios, ya ha sido, ¿qué? Entregada en mi vida. Por eso, por eso, el que entiende esta verdad, no tiene que estar, sino enfocado, y dice la Biblia, por eso dice Hebreos, puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero muchas veces, queremos, queremos tener a Jesús, queremos tener la salvación, pero anhelamos las algarrobas de Egipto, y anhelamos el consejo de Egipto, y anhelamos lo que hacía Israel, pero que el Señor dice, maldito el que busca el consejo de otros, y no se cobija con el consejo mío, y sabes una cosa, Dios nos está llamando hoy, hoy a tomar una determinación, decir, sabes una cosa, Jesús es suficiente para mí, lo que Dios ha puesto en mi corazón, es suficiente para mí, sabes, yo por mucho tiempo viví, trabajando en mi trabajo, y en cierta forma agradecido, pero en cierta forma descontento, porque no me, porque no era lo que yo quería hacer, porque tal vez anhelaba otro trabajo, o tal vez anhelaba, y sabes una cosa, inclusive, cuando, cuando la gente me decía, no, es que ya compramos casa, y yo todavía viviendo en renta, y yo, yo veía lo malo, y yo decía, pero por qué, y empecé a entender, lo que Dios estaba haciendo con nosotros, y Dios me dijo, es que yo soy suficiente para ti, sabes una cosa, la diferencia entre, entre la tribu de Leví, y las demás tribus de Israel, sabes cuál es la diferencia, si tú lees el libro de Josué, tú vas a leer, que cada tribu tenía tierra, Dios le entregó una tierra, a cada tribu, pero a Leví no le entregó nada, y sabes qué le dice Dios a la tribu de Leví, le dice, yo soy su herencia, yo soy suficiente para ustedes, y la Biblia dice que nosotros somos reyes, y sacerdotes, a través de Cristo Jesús, por eso cuando tú entiendes una cosa, Jesús es suficiente para mí, por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y decía, yo he aprendido a estar contento en lo mucho, en lo poco, en la enfermedad, en la salud, en esto, y cuando tú entiendes que Jesús es suficiente, y Jesús es inmovible, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar la salud, te pueden quitar lo que te quieran quitar, pero no te pueden quitar a Jesús, y cuando tú entiendes eso, entonces vives una vida, como dice ahí, más que bendecida, y empiezas a prosperar, no porque, no porque, cambiaste la mentalidad, no porque la revelación de Dios, de que Cristo es suficiente para ti, eso es lo que te va a mover, y sabes una cosa, dice la Biblia, que llevarás mucho fruto, y no tienes que estar buscando en otro lugar, y no tienes que estar mirando por la ventana, como David miró, y encontró a Bezabé, aparecerá Bezabé, aparecerá las riquezas, aparecerá, aparecerá lo que te quiera dislumbrar el enemigo, y sabes una cosa, que puedes decir, lo que dijo Jesús a Satanás, que dijo Jesús a Satanás, sabes una cosa, solamente a Dios, adoraré, y solamente a Él, que serviré, porque, porque en Él, que dice ahí, nos da que, por medio de Él, tenemos victoria, digo amigo victoria, digo amigo victoria, sabes una cosa, hermanos, que ustedes están, ustedes están, esperando su caso migratorio, ustedes tienen que entender una cosa, de que Cristo es suficiente para ustedes, y cuando ustedes entienden, que Cristo es suficiente, no importa lo que diga, el departamento de inmigración, Dios trae la bendición, porque de eso se trata, se trata no simplemente decir, yo amo a Dios, porque me da, hay gente que, que ama a Dios, por lo que le da, o por lo que le puede dar, pero nosotros amamos a Dios, por lo que ya somos en Él, somos salvos, somos redimidos, somos sanados, somos limpiados, somos bendecidos, somos prosperados, como lo sabe pastor, Efesios lo dice, hemos sido bendecidos, con toda que, bendición espiritual, digo amigo, ya he sido, vamos digo amigo, he sido, bendecido, dile que está al lado tuyo, todo lo tienes, en Cristo Jesús, cuantos lo puedan, no pueden decir amén a eso, amén, porque no se pone de pie, puede ser que puedes llamar a Dani, por favor, hermano, escúcheme bien, yo he escuchado, situaciones difíciles, en las familias, y la mayoría de las situaciones familiares, ¿sabes por qué? porque la gente no está contenta, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, hay gente que no está contenta, en Canadá, yo les conté a ustedes, el testimonio de un hermano, que me dijo, ay pastor, ¿usted conoce a alguien en Calgary? no, en Vancouver, le dije, no, yo no conozco a nadie en Vancouver, le dije, ¿por qué? ay pastor, yo me voy para Vancouver, le dije, ¿por qué sea para Vancouver? a mí no me gusta London, yo me quiero ir de aquí para London, le dije, no, no conozco a nadie, bueno, a los dos meses me lo encontré otra vez, le dije, ¿qué hubo? ¿no se va para Vancouver? no, ya no voy para Vancouver, voy para Calgary, ay, ¿cómo que para Calgary? no, ya no sabía para dónde iba, y ¿sabe una cosa? hay gente que no sabe para dónde va, hay gente que no sabe, ni quién es en Cristo Jesús, no tiene la identidad de un hijo de Dios, porque no sabe quién soy, no sabe, la ola del mar viene, y los angolotea, y le da tres vueltas, pero cuando usted sabe algo, ¿sabe una cosa? Jesús es suficiente para mí, entonces una cosa, ¿sabe qué pasa? viene contentamiento a su vida, y ya no está buscando el televisor más grande, ya no está buscando la mejor película, ya no está buscando la pastilla para el dolor de cabeza, ya no está buscando, a ver qué es lo que le hace alegre, a ver qué es lo que me quita este aburrimiento, porque ¿sabe una cosa? Jesús es que, digo amigo, Jesús es suficiente, no estamos, aquí no estamos en la iglesia por un culto religioso, estamos aquí, porque Jesús es suficiente para nosotros, y Jesús dijo algo, conmigo vas a llevar mucho fruto, porque yo soy la ve y ustedes son los pámpanos, pero apartado de mí, como dice el Señor, nada podéis hacer, ¿me puedes colocar el último versículo, que creo que es Isaías, el último que está ahí, creo que es Isaías, si no me equivoco, o Salmo 60, algo creo que es, que dice que, el caballo se alista para la batalla, ¿me puedes colocar por favor? ¿si está ahí? Thank you, ese versículo me gusta, porque dice, el caballo se alista, para el día, ¿qué dice ahí? de la batalla, pero ¿qué dice al final? más Jehová, es el que qué, usted puede hacer los planes, que usted desee, pero le va a decir una cosa, el que le va a dar la victoria, es Dios, y cuando usted entiende, que Dios es suficiente, en la situación que está viviendo, entonces Dios va a responder, mi hermano, no podemos, estar mirando por la ventana, y yo quiero animarlo a hacer, ¿por qué le digo esto? porque estoy viendo a mucha gente, que creyó un día en Jesús, que un día vivió para Jesús, que un día sirvió al Señor Jesús, pero que hoy en día, está mirando afuera, hoy en día, está mirando por la ventana, y sabes una cosa, ya el enemigo, le ha hecho creer, que Dios, no es suficiente, que ya, conocerle, no es suficiente, que hay algo más, cuando realmente, no hay nada más, que Jesús, no hay nada más, porque fuimos creados, como dice la Biblia, para Él, y por Él, cuando nos salimos, cuando nos dejamos engañar, y nos salimos de la presencia del Señor, dice la Biblia, nada podemos hacer, pero hoy el llamado, para tu corazón, es decirle Señor, tú eres los pámpanos, tú eres la Biblia, yo soy el pámpano, yo puedo hacer los planes que quiera, pero si tú no estás allí, nada va a funcionar, pero que hoy puedas tomar la determinación, decirle Señor, lo que tú me has dado, lo que soy yo en ti, es más que suficiente, no tengo que mirar por la ventana, no tengo que esperar algo, porque ya tú me lo has entregado todo, por eso dice la Biblia, si Dios nos entregó lo más preciado, ¿quién es? Jesús, ya con eso es suficiente, pero es que yo quiero la bendición, claro que queremos la bendición, pero ya Jesús es suficiente, y cuando tú recibes la revelación de Dios, de que Él es suficiente, entonces pase lo que pase, tú vas a tener alegría y gozo, porque Dios es suficiente para ti, yo no sé en qué parte de tu vida, tienes descontentamiento, a ver, no quieres tu trabajo, a ver, ya no quieres vivir en tu casa, a ver, estás cansado de esto, y esto, y esto, y esto, porque no le dices al Señor Jesús, yo declaro, tú eres suficiente, estoy en el lugar ganador, no tengo que salir de aquí, sabes una cosa, el hijo pródigo quería salir de su casa, yo no sé qué lo motivó a salir, pero la Biblia dice que salió, y donde fue, perdió todo lo que tenía, y el hijo mayor de la casa, que se quedó de casa, le hizo un reclamo al papá, y le dijo, papá, pero cuando regresó mi hijo, si hiciste fiesta, y sabe que le dice papá, le dice, hijo mío, es que todo lo que tengo es, tuyo, usted tiene que entender una cosa, si usted es hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, usted está en la casa del Padre, y ya tiene todo, no tiene que ir a buscar nada, todo lo que usted necesita, está en la presencia del Santo, el plan del enemigo, apartarlo de Dios, porque apartado de Dios, nada podemos hacer, pero que hoy usted pueda decirle, Señor, en tu casa, soy más que bendecido, vamos, puede cerrar tus ojos, ahí donde estás, yo no sé qué tan leo ha estado de Jesús, no sé si tú oras, si lees la Biblia, no sé si le buscas, no sé si le adoras, pero déjame decirte una cosa, Dios, se está diciendo, todo lo mío es tuyo, no tienes que buscarlo en otro lugar, todo lo que tengo para tus hijos, y para tu esposa, y para tu esposo, para tu generación, está en mi presencia, no te dejes en deslumbrar, no te dejes engañar, dice el Señor, pero que en este día, tú puedes decirle, Jesús, tu presencia es suficiente para mí, las bendiciones que tienes para mí, son más que suficientes, no las tengo que buscar, la Biblia dice que ellas me alcanzarán, que tú, yo me deleito en tu presencia, y la Biblia dice que tú me darás, los deseos de mi corazón, Señor, hoy te pido que me perdones, si he confiado en mi propia prudencia, perdóname si he ido a buscar, el alimento en otro lugar, perdóname si he ido a buscar, la alegría, el gozo, la paz, en otras cosas, cuando realmente tú eres mi paz, cuando realmente tú eres mi alegría, cuando realmente tú eres mi esperanza, tú eres mi provisión, vamos en este momento, porque no le dices Señor, tú eres suficiente para mí, estoy seguro que el Padre en este momento, te está abrazando, y te está diciendo, es que apartado de mí, no puedes hacer nada hijo, apartada de mí, no puedes hacer nada hija, todo lo mío es tuyo, dice el Padre, solamente deleítate en mí, solamente entiende que todo, lo que está en mí, es suficiente para ti, vamos soy hijos de Dios, porque no nos acercamos, a la casa del Señor, y porque no le decimos Señor, todo lo que tengo, es suficiente en el día de hoy, vamos dile Señor, estoy en ese lugar, donde tú me has traído, la victoria es nuestra, en el nombre de Jesús, y hoy te pido, en el nombre de Jesús, que me ayudes a entender, por la revelación del Espíritu Santo, de que todo lo que tú me has dado, es suficiente, alguien está descontento por algo, porque Dios no le dio algo, que usted pidió, porque usted le pidió algo, o aún está tal vez molesto, o incómodo con Dios, pero déjame decirte, que la Biblia dice, que todas las cosas, nos ayudan a bien, los que vamos al Señor, déjame decirte, que somos como unos, como esos, el Padre es como nosotros, si nuestro hijo, quiere algo, y quiere algo, y quiere algo, y sabemos que le va a hacer daño, no se lo vamos a entregar, y si Dios no te entregó, o Dios de alguna forma, no hizo lo que tú estabas esperando, es porque Dios tiene un propósito, pero eso no significa, que Dios no te ama, y Dios tiene el mejor plan para ti, y en este día, Dios te está diciendo, todo lo que tengo, te pertenece, la Biblia dice, coherederos, juntamente con Cristo Jesús, no tenemos que buscar nada afuera, iglesia, hoy ven a Jesús, acerquémonos a Él, en este momento, acerquémonos a su presencia, en este momento, y dice Señor, tú eres suficiente para mí, vamos, vamos, en este momento, dile Señor, tú eres suficiente, todo lo que necesito, está en ti, vamos, si alguien dice, Señor, te he reemplazado por el celular, te he reemplazado por la riqueza, empieza a sacarlo ahora mismo, en el nombre de Jesús, porque eso, eso no es, si el consejo que estás buscando, si lo que te está cubriendo, no es la gloria de Dios, entonces, saca la hora de tu vida, y empieza a decirle Señor, tu gloria es suficiente para mí, tu gloria es suficiente para mi casa, para mi esposo, mi esposo es suficiente para mí, mi esposa es suficiente para mí, Señor, mis hijos son suficientes, el dinero que estoy recibiendo, es suficiente, porque en ti hay plenito de gozo, Señor, porque todo lo que tengo, es suficiente, Señor, hoy rechazo, todo descontentamiento, en mi vida, en el nombre de Jesús, hoy rechazo, toda queja, rechazo, el estar mirando, lo que tienen los demás, pues la Biblia me invita, que yo no tengo que desear, lo que tiene el prójimo, Señor, pero la casita que tengo, es suficiente para mí, pues tú me la diste, y sé que si soy fiel en lo poco, tú me vas a poner en lo mucho, el carrito que tengo, Señor, es suficiente para mí, vamos, en este momento, piensa así, tú eres suficiente para mí, Señor, eres suficiente, lo que tú me has dado, es suficiente, Señor, hoy pongo mis ojos en Jesús, Aleluya, vamos, empieza ahora en este momento, dile, Señor, vamos, esto es con Jesús, esto es diciéndole, Señor, yo vuelvo a ti de corazón, vuelvo, tú eres mi alegría, no sé cómo tienes que declararlo, no sé en qué parte, él no ha sido ella, es esa parte, pero si es, si es el amor, lo que te ha faltado, dile, Señor, tú eres mi amor, tú eres mi esperanza, tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Aleluya, 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 en el nombre de Jesús, encomienda a Jehová tu camino, y Él hará, Él hará, hermano, Él hará, solamente ven a Él, conéctate con Él, porque llevarás mucho fruto, apartado de Él, nada podremos hacer, apartado de Jesús, nada podrás lograr, pero juntamente con Él, con el Padre, todo es posible, en el nombre de Jesús, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, Aleluya, 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 Señor, eres suficiente para mí, Señor, que sea, Él, el Salvador, en el nombre de Jesús, su cuerpo, en el nombre de Jesús, o a mí, mis hermanos, reciba, 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 reciba esta tarde, la revelación de Dios en su corazón, vamos, dile, Señor, Tú eres suficiente en mis hijos Tú eres suficiente en mi esposo Tú eres suficiente en mi generación Oh, hay gente que busca riquezas Gente que busca fama Gente que busca una dirección, una visión Yo ya la tengo Yo ya sé quién soy Soy hijo de Dios Soy hija de Dios bendecido Predestinada Predeseñada por Dios Para tiempos de victoria generacional Señor, gracias Porque ya sé quién soy en ti Y ese contentamiento está llenando mi corazón Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús Ahora eres suficiente para mí Jesús, eres suficiente en mi familia Oh, te damos gracias Señor En fin, en fin La tierra me tumba La tierra me tumba Tu amor perfecto y siempre vencerá El Rey resucitó La muerte y el honor La naturaleza La tierra me tumba Tu amor perfecto y siempre vencerá La tierra me tumba La tierra me tumba El Rey resucitó El Rey resucitó La tierra me tumba La tierra me tumba Dile por siempre, por siempre, la pura de él, por siempre, el salvador de él, por siempre, el destino vivo está. Dile por siempre, por siempre, la pura de él, por siempre, el salvador de él, por siempre, el destino vivo está. Dile por siempre, el salvador de él, por siempre, el salvador de él, por siempre, el destino vivo está. No sé en qué área de tu vida, tal vez se ha vuelto un bastón para que te ayude, pero no lo es todo para mí. Pero ¿por qué no hoy le abre la puerta? Le dices, Jesús, ven y entra a mis negocios. Ven y entra en mis decisiones. Ven y entra y sé Señor y Rey en mi matrimonio. Ven y entra y sé Rey en mis finanzas. Ven y entra y sé Rey en mis proyectos. Ven, entra, ven Señor Jesús, entra y sé Rey en mis hijos. Ven Señor, entra y sé Rey en mi generación. Porque apartado de ti, nada puedo hacer. Pero contigo y a través de ti, Señor, serán tremendos tiempos de victoria en mi familia. Vamos, 30 segundos diciéndole, Jesús, ven y entra, ven y entra, ven. Vamos, invítalo. La pastora lo dijo muy bien. Él no entra ahí y entra a las malas. Dice la Biblia que Él lo recibe. Él viene donde es bien recibido. Por eso la Biblia dice que la casa de Jesús era la casa de Pedro, ¿verdad? En Canaán. Porque allí lo amaban, allí lo respetaban, allí lo deseaban. Y que alguien hoy desea a Jesús con todo su corazón y que le diga, Señor, tú eres suficiente para mí. Si tú me quieres dar un mejor trabajo, Señor, muéstramelo y revélamelo. Pero el que tengo es suficiente porque tú me lo has dado. La familia que tengo es suficiente. La alegría y el gozo, no tengo que ir a buscarla en ninguna otra parte. Gente que busca alegría y gozo en las drogas, en el alcohol, y sabes una cosa, al otro día quedan igual que como estaban. Porque están buscando en el lugar equivocado. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados, cansados, yo los haré descansar. Él es suficiente para nosotros. Vamos, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Lo que te falta Dios lo quiere llenar. Dios es suficiente para ti. Ya estás en el lugar deseado por el Padre. No te salgas de esa casa. No te salgas del propósito. No te salgas de la visión. No te salgas de lo que Dios está haciendo en ti. Lo que tienes es suficiente. Por eso Salomón decía, es que todo es vanidad. Y la vanidad nos saca muchas veces del propósito. Pero vuelve, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a su presencia. Vuelve a su voluntad. Él es suficiente para ti. Dios te dice esta tarde, yo soy suficiente para ti. Si alguien está conectado en línea y no está satisfecho, has hecho y has hecho de todo y todavía sientes vacío. Le voy a decir una cosa. Jesús es lo que te va a llenar. Jesús es lo que va a satisfacer eso que está en tu interior. Nada más lo puede llenar. Nada más. Tendrás a la calle, irás aquí y tal vez te llenarás por una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Pero, ¿sabes una cosa? Jesús tiene que ser todo para ti. Entonces, entonces vas a entender que no necesitas buscar nada más. Pero que Él es suficiente. Vamos, que nos le damos gracias a Dios, Señor. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra. Porque, Señor, apartado de ti, nada podemos hacer. Yo hoy lo voy a declarar una vez más. Mi alma tiene que escucharlo. Apartado de Jesús, nada podré hacer. Apartado de su presencia, nada podré hacer. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Que hoy venga ese contentamiento y esa convicción de que tú eres todo en mi vida. Que mi familia es todo en mi vida. Que lo que tengo es más que suficiente. Pues ya me has bendecido con toda bendición espiritual. Y hoy declaro que Jesús es todo en mi vida. En el nombre de Jesús. Vamos, si tú lo crees, dale un aplauso al Señor esta tarde. Amén. Vamos a decirle que está al lado tuyo, Jesús es suficiente para ti. Jesús es suficiente. No tienes que buscar en otro lado. Si ya lo tenemos a Él, y sabes una cosa, esa verdad te va a traer contentamiento en cada decisión de tu vida. Así que hoy, hermano, en el nombre de Jesús, vete pegado de Jesús. No te apartes porque vienen tiempos donde tu casa, tu familia y tu generación van a fructificar. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús para terminar. Amén. 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 Vamos, saluda a alguien. ¿Por qué no nos acompañas en la cafetería? Vamos a partir un ponquecito chiquitito allí. Así que te animo a no te vayas tan rápido, pero te quedes con nosotros un ratito para que charlemos un rato. Dios te bendiga. Dios te bendiga.